... Pero voy a intentarlo. Presidenta, me gustaría... Hay que evitar a toda costa... Bueno, vamos a seguir. Ya es una primera semana que está en el final. Ahí sobre todo lo que tenemos es que hay una reunión y nos vamos a ir pidiendo ahora para intentar... Acabamos, por favor. La clave sobre todo es no confinarnos nuevamente. Poner sobre la mesa una... Comunicarnos cuáles son las medidas, la parte de las que ya comunicamos. La clave sobre todo es no confinarnos nuevamente.